Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos, que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En la Jornada Internacional de Frutilla, organizada por Patagonia Agrícola, Sociedad Anónima Viveros, don Antonio, realizadas en Coronda, provincia de Santa Fe, también asistieron productores de Argentina. Entre ellos, Juan Barcas, de Sinsacate, Córdoba, a quien le preguntamos cómo le fue en la producción de frutillas. Muy bueno, recién estoy empezando también. ¿Qué plantaste? ¿Qué variedades? Qué variedad de San Andrea y Camino Real. Ah, elegiste las mejores. Las mejores, sí. Córdoba, la mejor es Camino Real. Y San Andrea, es segundo año, pero bueno, estamos intentando de nuevo seguir plantando porque es muy buena variedad, pero es medio riesgoso con las lluvias. Estos productos son de Viveros, don Antonio, por supuesto. Todo de don Antonio, siempre trabajé con Viveros, don Antonio. ¿Cómo está el precio de la frutilla en este momento? Y el precio de la frutilla está al mismo precio del año pasado y es mucho más caro plantarla. ¿Por qué no te dedicaba a otra cosa? ¿Por qué siguen con la frutilla? Debe ser negocio, porque si no... Es porque nos gusta, porque nos gusta, nos gusta, nos gusta mucho y bueno, es lo que sabemos hacer. ¿Cuántas hectáreas tenés? Y aproximadamente 3 hectáreas. ¿No pensaste en algún momento en hacer semidroponia? No, a mí no me gusta, no me gusta, o sea, qué sé yo, hay gente que lo hace, lo saben hacer y yo creo que para mí el campo libre es lo mejor. ¿Lo único que hay que trabajar demasiado cachado? Claro, y también es una parte de ejercicio bueno. Ah, también es una buena contracción esa. Si me son de comercializar la frutilla, aparte de tu zona, ahí en Jesús María, Colonia Carolla, y me supongo que mandarás al mercado de Córdoba. Totalmente, sí, sí, la venta más fuerte es el mercado de Abasto Córdoba, sí. ¿Problema sanitario? No. No, no, problema sanitario no lo tenemos hoy. Eso es lo que hablamos siempre, que no hay. Por ahí, como le comentaba anteriormente, cuando llueve mucho, sí, pero si no, no. Decime, ¿y con el personal? ¿Cómo andás con el personal? ¿Se consigue fácil para trabajar agachado? Sí, 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 hay gente especializada para eso, más lo hacemos nosotros mismos porque casi es algo familiar casi. O sea que está toda la familia trabajando. Exactamente, todo familiar. Entonces, bueno, ¿qué le querés decir a todos los productores de la República Argentina y gran parte de Latinoamérica para hacer este programa de emprendimientos para Canal Rural? ¿Y qué le puedo decir? Fuerza, que siguen adelante porque yo creo que hay que tener fe y seguimos adelante confiando en esto porque se pone cada día más difícil a veces, pero bueno, siempre estamos con la esperanza intacta para seguir trabajando, ¿no? Pasaron muchas crisis y las venimos superando todas. Lo importante es que Argentina sale con trabajo. Exactamente, es lo que siempre apostamos y apoyamos siempre el trabajo, obviamente. Quiero mandar un saludo a mi gran amigo Berra, Osvaldo Berra y Gaby Berra. ¿Qué nada que ver con José Luis Berra de acá de Vivero Don Antonio? Sí, son primos, primos hermanos y tíos. Sí, sí, sí. O sea que la atención de José Luis Berra con vos es destacada. Totalmente muy destacada, además a los Berra los conozco, nos conocemos prácticamente algunos de chicos, así que sí, muy buena amistad con ellos. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias, saludos a todos sin sacate y que nos conocen de allá.